Así no me la voy, arriba, va Vamos haciendo trencito detrás de Angelina, va Vamos chicos, vamos a ver qué es con nosotros Vamos, 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 vamos Yo voy adelante, porque ya la gente va, vamos Eso, arriba Y con las fotos también a todos chicos Eso, arriba, arriba Vamos ¡Ah, muy bien! ¡Vamos! ¡Maldita el chico, todos cantando, saltando! ¡Un avión de los dos! ¡Nada, chicos! ¡De lado a lado! ¡Ahora! ¡Muy bien! Ahí le ayudamos en lo más pequeño ¡Eso! ¡Arriba, vamos! ¡Saltando, chicos! ¡Saltando! ¡Y de lado! ¡Eh! ¡Ah, arriba, arriba!